La que se ha liado con el rey, bueno el rey, el rey, el papa, la rubia, los mosqueteros, un cosaco, los ingleses, los franceses, los portugueses también, y yo ahí en todo el medio. Las tramas de las tres temporadas de televisión llegan ahora a la gran pantalla. Águila Roja incorpora al elenco televisivo formado por David Jenner, Javier Gutiérrez, Inma Cuesta y Francis Lorenzo, los rostros de Martina Klein y Antonio Molero. José Ramón Ayerra dirige esta aventura ambientada en el siglo de oro español. La famosa víctima local, Sidney Prescott, ha decidido regresar a su ciudad natal. Con ella vuelve a Woodsboro su peor pesadilla. En Scream 4, Wes Craven recupera a Eve Campbell, David Arquette y Furnikos e incorpora a las jovencísimas Emma Roberts y Hayden Panettiere. Ahora estoy en el armario. Para recuperar su exitosa carrera iniciará una gira de conciertos respaldada por su marido y manager, en la que estará junto a un prometedor cantautor y a una reina de la belleza convertida en cantante. Gwyneth Paltrow protagoniza el drama Country Strong de la directora Sana Fest. La nueva entrega del romance iniciado por Federico Mocha, con Perdona si te llamo amor, lleva a Alex y a Niki a las puertas del altar. Perdona, pero quiero casarme contigo. El matrimonio formado por Emilia y Jack, interpretados por Natalie Portman y Scott Coyne, entra en crisis cuando pierden a su hija recién nacida. La relación de Emilia con su hijastro le ayudará a superar el duro golpe en el amor y otras cosas imposibles. Winnie the Pooh invita a los más pequeños a sumarse a las aventuras de su pandilla en el Bosque de los Cien Acres. Solo sería probarla. Una pequeña lengüetada, nada más. Osito, tontarrón. Osito, tontarrón.